que bárbara Ani, esas cosas no se hacen se deavisan con tiempo emperatriz, usted me sigue emperatriz, deje de hablar de la teacher carajo que ya entró la teacher no se habla de la teacher emperatriz como que se puso buena la clase sin mi como así mentira teacher, jugando estamos va a haber la grabación se puso buena la clase sin mi y yo, me ofende o sea que si yo no estoy si yo no estoy la clase se vuelve mejor oh my god a ver, que aprendieron este ratito a comer, a la comida la comida típica se comenzó miren que contenta la hayo hasta me sentió la cámara emperatriz como la tenía apagada oh my goodness teacher que se le vaya al internet no, no, no al principio comenzamos entiéndose que estaba estresada por esto ¿por qué? porque se le había caído la internet porque se salió miren, a mí lo único que me estresa es que si perdemos la clase por 15 minutos que no dé tengo que volver a recuperar la hora ok ah pues no sigamos, sigamos no, o sea ahorita ya está la grabación ahorita con las dos grabaciones que voy a subir se tiene que complementar un video de una hora por eso es que a veces ustedes están como dicho ya son las dos y yo sí pero el video no va a durar dos horas y si no dura perdón, si no dura una hora dos horas son mi otra clase si no dura una hora hay que reponerla así que por eso siempre tiene que ahorita tengo que encontrar dos mitades que duren lo que tiene que durar así que menos mal que regresó porque si no el otro ojo también me voy a empezar a hacer así lo malo es que cuando vienen los jefes right, oh my goodness bueno, espérenme entonces estábamos en lo de las horas pero eso quedó ese ejercicio sí quedó claro ya quedó claro ¿por qué verdad? ¿algún otro ejercicio con la plataforma que les está dando problema? porque ya vamos a tener que entregar plataforma también no hay ninguna duda con la plataforma ¿quién aquí ya terminó la plataforma? yo creo que ¿qué? ¿qué? bueno ¿a quienes ya terminé? ok, ok ¿a quienes puedo ver rapidito le hicieron? mi teacher emperatriz ¿you finished the platform yet? yes ok, excellent ¿por qué la platform is everything? ok bueno we were talking about the times so I want you to do a little practice of the time again porque se nos puede olvidar recordarles que la primera mitad siempre vamos a decir en la forma complicada primero los minutos ¿verdad? we talk about first about the minutes sin decir minutes y si estamos en la primera mitad es past o to past y si estamos en la segunda mitad es to y la hora que viene ¿verdad? yes entonces yo voy a escribir una hora en la pantalla en este momento y usted la escribe en el chat a inglés corporativo no la manda en general porque le da copia me escribe en el chat como se diría esa hora de la forma complicada vaya ahí está no lo digan fuerte voy a ponerles mute porque si se emocionan lo dicen ok me envían al chat ahí como se diría excelente Ana excelente la idea la idea utilizó el it's tan ok yeah yeah it's very good bye vaya ven porque les digo que tenemos que practicar si es en la primera mitad son past if we are talking about the second half of the watch we are talking about two and the next hour that it is gonna be que horas van a hacer dentro de diez minutos son van a hacerlas ten to twelve it's ten so will we write this hour like it's ten to twelve right like that yes or no yes excelente and then we have another time voy con el siguiente la siguiente hora ya estemos ready oh my goodness pensé que se veía aquí ahí está ahí está let's send it tengo que contar los minutos que me hizo falta en lo que como cuánto tiempo estuve fuera de la clase como seis minutos verdad dos dos no hombre si mandé el mensaje a la una y cuarenta y cuatro a esa hora ya había estado un minuto fuera no como seis siete minutos my goodness anyways ustedes lo sintieron rápido porque el chambrecito se siente rápido el tiempo no la teacher ok estoy viendo aquí it's no it's not twenty five to six cuánto falta para que sean las seis aquí treinta y cinco verdad thirty five entonces cae en la primera mitad y en la primera mitad todavía estamos hablando de la hora que es entonces sería it's it is twenty five past five it's twenty five past five so we're talking about the time that it is okay this is the time now yes let's go with this one aquí van a ser matemáticas no va a ser tan easy va a ser como a la señorita que le fue a pagar el internet eran veintitrés dólares le di dos billetes de a veinte porque no andaba a cambio y saca la calculadora para restar cuarenta menos veintitrés y yo como diecisiete antes de que terminara de sacar su calculadora y ella se me quedó viendo con una cara de puede matemática y yo no para nada pero una operación básica o no le parece básico cuarenta menos veintitrés solo le se le resta tres a diez siete diez entonces like easy super easy pero anyways el celular así dice mi abuelo esos celulares los han venido a arruinar todos so it's what ajá ajá estoy viendo que no están equivocadas en cómo me están diciendo a la hora pero sí en cómo me están escribiendo el seventeen eso sería it's seventeen to what what time is gonna be it's seventeen to ten to ten correct let's go with another one vaya lo que les estaba explicando pueden escribirlo de dos maneras pero en la forma complicada no diríamos el o solo les están dando una ayudita por ahí no aquí está no la he sacado ahí está ahí está don't worry don't worry be happy vamos a ver que me mandaron ya vaya aquí 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 fue en curva la situación ajá 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 ese o me les vino a dar vueltita la cabeza así como uy qué será so no let me let me oh my goodness va miren si lo dijéramos si lo dijéramos de la forma sencilla que es como se dice ahora en español son la una y cinco sería it's one o five si fuera de la forma sencilla it's one of five pero cuando es de la manera complicada decimos los minutos que pasan y ahí yo ya no necesito decir el o como lo diría entonces cuántos minutos pasan it's it's five past one past one correct past one no to one no past one two two es cuando viene la siguiente hora past es cuando estamos en esta hora so it's one o five o it's five past one ok cualquiera de esas dos es correcta pero ahí sí ya vi que estaba la curvita vamos a hacer una más con la misma situación para ver si me lograron entender ahí está miren a ver a ver hay quienes no me están mandando las respuestas very good lady yes yes Gracias. Ok, si lo tienen así, es correcto, es 9 past 12, 9 past 12, nene, me dijeron es nene past 12, ¿cómo? ¿Es un nene pasado de las 12? No creo, es ok, es ok, es ok, errorcitos de dedo. Bueno guys, miren, la situación es la siguiente, como la clase se paró un tiempo, el video no va a estar completo, así que o nos quedamos unos minutitos más para que el video dure lo que es exactamente una hora, o recuperamos una hora otro día, ¿qué dicen? Nos quedamos unos minutitos más, porque si no tendríamos que recuperar una hora completa. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica, así como ustedes, lo mismo que yo acabo de hacer, pónganse horas, ustedes, alguien pone la hora ahí y las demás escriben, y se van corrigiendo entre ustedes mismos. Ya que vamos a hacer una práctica, así en esas, donde ustedes están sin la teacher y todo es jiji jajaja. Vamos a hacer una práctica, así en esas, donde ustedes están sin la teacher y todo es jiji jiji jiji. Vamos a hacer una práctica, así en esas, donde ustedes están sin la instructor. Conchi No, teacher ¿Mire ahora? ¿Mire ahora? ¿Mire ahora? ¿Mire ahora? ¿Mire ahora? ¿Mir ahora? ¿Mire? ¿Mire ahora? ¿Mir ahora? Gracias. 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 ¿Qué pasó, Emperatriz? Está en mute. No le escucho nada. Me estoy retirando porque ya está aquí la carga laboral ahorita. Tengo que atender unas cosas. Está bien, no hay problema, Emperatriz. El jueves primero, Dios. Yes, I see you on Thursday. Papá. Ojalá. Bye. Gracias. May. It is 15 past 8. One more time, please. It is 25. No. Excuse me. Sorry. It is 15 past 8. Yes. That's correct. The grade is... Four past 10. Okay. Four past 10. Concepción. Sería... Four past 10? No. Ten. Ten. Ten past. Four. Because the course is a first. Ten. Ten past is four. Ten past four. Ten past four. Ten past four. Ten past four. Yes. Yes, excellent. Teacher, teacher. Yeah, tell me. Teacher, I have a problem with the O. Because, ahorita son las dos y nueve. The correct is two, no. It is nine. O. No, 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 no. It is nine past two. Si lo decimos de la forma complicada. De la forma sencilla sería two or nine. Two or nine. Ah, pues sí. En la forma sencilla se sigue el orden que lleva. Y en la complicada, primero los minutos. Y como los minutos ya solo vamos a decir nine, no tenemos que decir el O. Ah, cabrón. Sí, es cierto. Bueno, creo que sí me entendieron porque todas lo hicieron al mismo tiempo. Ah, so I think you got it. Sí, estamos bien. Bienvenidos a la hora. ok guys, entonces mañana recordarles que no tenemos clases, verdad serían clases hasta el día Thursday y después hasta el Monday si no me equivoco, verdad entonces ahí vamos a ir finalizando ya la próxima semana, ojalá que el Thursday que volvamos ya me puedan ver los dos ojos normales y no me veo como que estoy triste contenta, right y que más les iba a decir este video lo van a encontrar en la plataforma con el tema de Rising and Falling Intonation porque ese tema ya lo vimos y lo vimos adelantado entonces el Rising and Falling Intonation, ¿se acuerdan cuál era? ajá, el de que las preguntas abiertas iba las preguntas abiertas iba Falling y las preguntas cerradas iba excelente, ok, ahí sí van a encontrar ese tema en la plataforma, ok ok, bye 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 guys so I see you Thursday on Thursday bye bye